Y quiero que leerte la siguiente noticia, dice que el juez Presencia exige a Dolores Delgado que desmantela la Fiscalía Territorial de Talavera de la Reina por los ingentes casos de corrupción interna. ¿Qué es lo que está pasando en esa Fiscalía de Talavera de la Reina? Que al parecer es un nido de corrupción según el juez Presencia. Bueno, el juez Presencia lo contó el otro día en una entrevista y bueno, es bueno hacer memoria para recordar a todo el mundo cuál ha sido la trayectoria de este juez. Este juez es valenciano, este juez residía en Valencia y era juez en Valencia. Fue la persona que ideó la dación en pago y al parecer esa idea que tuvo, pues bueno, provocó lógicos problemas con los bancos y eso le llevó a lo que él llama un destierro. Ese destierro le llevó a la ciudad de Talavera de la Reina. La ciudad de Talavera de la Reina fue el juez decano. Y ahí se encontró con que estaba todo, según denuncia el propio juez, absolutamente corrupto. Pero de principio a fin, está hablándonos de un fiscal que habría conseguido, que incluso tendría un despacho en el que conseguiría las prebendas de todo el mundo para dictar, para hacer por lo que le pagaran, para teledirigir su acción. Pero es que ha llegado a decir el juez presidencia que la corrupción de la justicia en Castilla-La Mancha se extiende por todo el tajo, que se extiende por toda la provincia. O sea, entonces estaríamos hablando de que ha llegado a acusar hace poco, incluso que ha estado implicado en todas estas tramas de prevaricaciones y de ingresos por prevaricar incluso al propio expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que todos sabemos que precisamente no está con una mano delante y otra detrás. Es uno de los que ha salido de la política con el riñón bien cubierto.